Al piso Furio toca la pelota furiosamente por un costado lateral para Lanús Cerca del banderín del córner, desde la izquierda, lo va a tomar Maximiliano Velázquez En el área está Melano, la pide Silva en el área, viene el lateral para Silva El uruguayo aguanta de espaldas a Furio, la tira más atrás, el remate, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lanús! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Telanús! La aguantó Silva de espaldas en el área, el rebote hacia atrás y apareció Lautaro Acosta Para ponerla en el ángulo derecho del medio Jean Pan Un golazo de Lautaro Acosta, el laucha Acosta le rompió el arco a Nereo Champagne, y Lanús le está ganando 1 a 0 a Olimpo de Bahía Blanca sobre el final del primer tiempo, 45-40 de la primera etapa en laucha a Acosta, Acosta del número 7 Lanús se pone arriba en el marcador, lo gritó con bronca acumulada con mucho fastidio contenido, en laucha Acosta después de su paso por Boca, volvió a su casa donde lo miman, donde lo quieren, donde lo alientan Lanús le está ganando 1 a 0 a Olimpo de Bahía Blanca gana Lanús, que viene peleando campeonatos que empezó muy bien este torneo, pero que después se fue cayendo hoy otra vez, Lanús está ganando septiembre amor, es cuando todo vuelve a estar en su lugar cambio en Lanús, querido Rodas después el Pochi Chávez, eh pero si recién entró no, pero se tuvo que haber lesionado sí, se lesionó, se lesionó, entró y mal Blanco, agotó variante Guilherme pero qué mala suerte, mira que contraataque de Olimpo la tiene Rosales Rosales la saca para Ceruti, puerta de área Ceruti la manda al área, entraba Gil la saca desde el fondo, con mucho esfuerzo alcanza a sacar la pelota Paolo Golf y la toma rumbo a la mitad del terreno, cruza la mitad de cancha se viene Lanús por el segundo, uno a cero le está ganando a Olimpo de Bahía Blanca se viene Lautaro Acosta, Acosta para Blanco con el taco la coloca para Acosta y este más atrás para Somoza, pica libre por la izquierda Maximiliano Velasque, el pelotazo de Somoza para Maximiliano Velasque, se agacha levemente la para en el pecho, manda al centro el área para Blanco le pegó ¡Gol! ¡Gol! ¡Telanús! ¡Gol! ¡Gol! ¡Telanús! ¡Ismael Blanco! ¡La tocó con la punta del zapato! ¡Quedó desarmado el arquero Nereo Champán! ¡El centro que partió desde la izquierda! ¡Y apareció Ismael Blanco! ¡Que recién ingresó! ¡Y para definir el partido! ¡Pincha negra, pelo largo, botines blancos! ¡Resplandecientes! ¡En la noche de lunes! ¡Lanús le está ganando 2 a 0 a Olimpo de Bahía Blanca! ¡26 minutos ahora tenemos del segundo tiempo! ¡Ismael Blanco para aclarar el panorama para Danús! ¡Lanús! ¿Lo gritó el gol Ismael Blanco? ¡No, no! Hizo un festejo... ¡Muy tibio! ¡Sí! ¿Por qué jugó 62 partidos en Olimpo? ¡Mira usted! ¡E hizo 33 goles! ¡Basta con eso! Los delanteros después tienen que gritar los goles Donde lo contratan tienen que gritar Y ahí va Acosta Esto termina el gol de Silva Acosta para Silva ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Paschini! ¡Gol! 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 ¡Delanús! Nicolás Paschini Desbordó por la derecha Lautaro Acosta Lo vieron pasar los jugadores de Olimpo Metió el centro Era gol de Silva Increíblemente Falló Silva La rosa Silva Y entra para definir Paschini Paschini Nicolás Paschini Camiseta número 21 Está ganando Lanús Lo golea 3 a 0 a Olimpo Y no hay Dios que valga Apareció Paschini Gana Lanús Se baja la persiana Golea Y por momentos Hasta juega bien